Terminando el acto, pues va a haber como una hora de rumba, porque la rumba también es cultura. Decía el maestro Froylan López Narváez, que también en paz descanse, acaba de fallecer. Un gran escritor, maestro de la Facultad de Ciencias Políticas, de la materia o de la carrera de comunicación social. Entonces, va a estar animado. ¿Entonces no se exigirá el uso de cubrebocas, por ejemplo? Bueno, el que quiera llevar cubrebocas lo puede hacer, se protege con el cubrebocas, o sea, si él considera, lo puede hacer. Pero acuérdense, desde que inició la pandemia, pero desde antes, porque nosotros estamos en contra del autoritarismo. Siempre hemos estado prohibido prohibir, aquí no hubo ni habrá toque de queda, que a las siete de la noche todos a sus casas, nadie puede salir. Así se llevó a cabo en algunos países, en algunas partes. Y incluso aquí, en el país, me hablaron de Nuevo León, una gente mayor, veteranos como yo, que no podían llegar a un restaurante después de las cinco de la tarde. Gracias. 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 Gracias.